Te siento aquí muy dentro Me la paso pensando en ti, pintando en mis cuadernos Te quiero, te quiero, por tu amor me desespero Dime por qué Me la paso pensando en ti, me llenas de ilusiones Me la paso pensando en ti, dibujo corazones Ahí no es tus nombres, y desde mi pensamiento Dime por qué Me la paso pensando en ti, y me llega la madrugada Y te siento muy cortito a mí, pero sola no soy a mi almohada Ya no puedo esperar más, de tu amor me quiero llenar Me la paso pensando en ti, te siento aquí muy dentro Me la paso pensando en ti, pintando en mis cuadernos Te quiero, te quiero, por tu amor me desespero Dime por qué Me la paso pensando en ti, me llenas de ilusiones Me la paso pensando en ti, dibujo corazones Ahí no es tus nombres, y desde mi pensamiento Dime por qué Dime por qué Me la paso pensando en ti, y me llega la madrugada Y te siento muy cortito a mí, pero sola no soy a mi almohada Ya no puedo esperar más, de tu amor me quiero llenar Me la paso pensando en ti, me la paso pensando en ti, haz conmigo lo que quieras En tus brazos te van hasta el fin, voy a amarte de mil maneras Ya no puedo esperar más, de tu amor me quiero llenar Música Música ¡Gracias!